Y una mentira mil veces hice la realidad ¿Son ustedes de los que se quejan de la prensa? Si están igual o peor Y no es falso porque tú lo dices Estoy empezando a cansarme con lo del puto fake De verdad, qué puta pesadilla El próximo lo bloqueo Ya valió madres entonces, eh Ya valió Escuchaste pinche dinosaurio Ya valió Verga Señores, movimiento espectacular el que ha ocurrido en las últimas horas Que sacude por supuesto la percepción que muchos tienen de la industria del videojuego Porque sí, Sony en comparación a Xbox Acaba de reconocer oficialmente Que su modelo de negocio está anticuado Repito, anticuado Y que no puede competir contra Xbox La información proviene de la documentación interna de Sony Que se ha filtrado a través de este robo de datos Del grupo Rydisia de ransomware Algo absolutamente histórico De verdad, lo de hoy ha sido histórico Porque he tenido durante todo el día A muchísimos locos insultándome Amenazándome, amenazándome, acosándome Diciendo que la información que publicaba era falsa Y ya está más que confirmado de sobra Que real, que Sony tiene miedo a la fusión de Microsoft y Activision Con Blizzard King Con todo lo que va a conllevar Por supuesto, los resultados no tienen ni un mes ni dos Llevará años Pero chicos, Sony está preocupada Conoce las carencias de su negocio Conoce lo anticuado que está su modelo de negocio El fake insider, ese hater de Sony Tenía razón y os lo explicaba Que ese modelo de negocio Bajando tanto los márgenes operativos Y bajando tanto Por supuesto también Todo el tema de los Royce Iba a ser un gran problema para Sony Y sobre todo teniendo en cuenta Que no se están expandiendo Más allá de un mercado el de consolas Que sabéis que como siempre os explico Es un mercado finito Señores, poneros cómodos Porque si viene información picante Interesante como siempre En la casa del fake insider Y señores, tenemos que hablar de más filtraciones Porque lo que estáis viendo en pantalla Es una diapositiva compartida En la misma presentación En la que hemos visto también Todo el tema de la compra de Activision De cómo le afecta a Sony De que tienen un modelo anticuado Que tienen un modelo que no Que va por detrás del de Microsoft Y en este caso también Han confirmado la estrategia Los nuevos pilares de estrategia Con los blockbusters Con los juegos first party de Sony Los juegos desarrollados Por PlayStation Studios Y es que aparte de La eficiencia en la inversión Con las innovaciones tecnológicas Con el talento de los desarrolladores Y con la inteligencia artificial Y el machine learning Así como también buscan Importante la expansión De sus beneficios ¿Cuál va a ser la expansión De sus beneficios? Pues bien, muchos recordaréis Que hace semanas Se especulaba con que Xbox iba a ser first party Multiplataforma Que todos los exclusivos Se van a salir en PlayStation Pues la realidad es que Lo que tenemos aquí Sí que es un documento interno De Sony PlayStation En el que confirman Lo que habéis remarcado Everywhere experience Experiencia en todas partes Lo que se refiere a juegos Multiplataforma De multiacogida Y de multiacceso Podemos ver un móvil Podemos ver un PC Y podemos ver por supuesto Una videoconsola Esta es la estrategia De Sony Para una expansión De mercado Vuelvo a repetir Todo esto se relaciona Directamente Con el tema De que ellos No están a gusto Con el modelo De negocio actual Como hemos explicado Durante tantos Y tantos meses En el canal Como tal Vuelvo a repetir Esto es un poco De karma De justicia poética La semana pasada Diciendo que Xbox Anunciaría que iba a ser Multiplataforma Y esta semana Lo que aprendemos Es que Sony Va camino De ser multiplataforma Por supuesto No digo Ni que van a Dejar de fabricar Consolas Ni que van a dejar De vender consolas Pero Sony Sin duda Cada vez se acerca Más a lanzar Sus juegos En PC Dia 1 Y quien sabe Si vemos Cada vez más Juegos de Playstation Llegando a Xbox Más allá Del MLB De show Solo el tiempo Lo dirá Pero por lo que Está diciendo Sony No parece Que el futuro De Sony Playstation Sea el de los exclusivos En consolas Playstation Sino Del que sea Expandirse A muchas Más plataformas Un movimiento inteligente Sobre todo Cuando tu propia Fanbase Tu propia base De usuarios Con su consola Playstation instalada Pues como podemos ver Por ejemplo Con Spiderman Más de la mitad O prácticamente La mitad De los jugadores De Spiderman Son jugadores Que juegan A través de cuentas Prestadas Dicho por los propios Documentos Ternos De Sony Y señores Si seguramente Todos estaréis A la orden del día No seréis ajenos Que a Insomniac Games A través de un ataque De unos hackers De un grupo De ransomware Han recibido Pues prácticamente La filtración De la totalidad De los datos De la empresa Con 1,7 terabytes De información De la misma Entre ellas Pues hemos visto Muchas cosas Pero antes de nada Quiero deciros Que lógicamente Aquí no vamos a aportar Ninguna clase de metraje De ningún videojuego Ni imágenes De los mismos Y por supuesto Ni que decir Tiene que Ninguno de los datos Privados Ni personales De ninguno De los empleados De Insomniac Games Repito Para que lo sepáis Ningún dato De ningún empleado Ni nada por el estilo Va a ser aportado En este canal Ni en este vídeo Aquí simplemente Nos hacemos ecos De las diferentes Informaciones Que se han salido Y por supuesto También hablamos De la industria Del videojuego Y del impacto Que en una compañía Importante Como es la industria Del videojuego Sony Han tenido La compra de Activision Y por supuesto Otros movimientos Interesantes Una vez dejado Dejado claro Esto Quiero deciros 1,7 teras Muchísima información El videojuego De Wolverine Que ha dejado Sensaciones en la comunidad Bastante mixtas En mi opinión Básicamente Están haciendo Un God of War De Wolverine Sin tener la experiencia De Santa Mónica En hacer un God of War A mi no me ha gustado Lo que he visto De Wolverine Como tampoco me ha gustado Ni mucho menos El futuro De Insomniac Games Ya que Un estudio Que ha sido capaz De crear geniales IPs Como Ratchet & Clank Como Jack and Daxter O como por supuesto Sunset Overdrive Se va a remitir A hacer simplemente Un estudio De Marvel Marvel Game Studios De hecho Podrían renombrar Porque honestamente A mi me puede gustar Más o menos Marvel Pero creo que existe Suficiente talento Y creatividad En Obsidian En Insomniac Games Como para hacer Juegos más allá de Marvel Que hacer juegos de Marvel De vez en cuando está bien Y por supuesto Seguramente Para la economía Para la publicidad Vaya fantástico Pero a la hora de la verdad Creo que hay suficiente Talento creativo En Insomniac Games Para estar siempre Centrados en Marvel Pero bueno Esta es una opinión personal Por supuesto Cada uno Podéis tenerla vuestra Pero a mi Me parece Un graso error Más aún cuando Como digo Intentas directamente Copiar la fórmula De God of War A un juego de Lobez Bueno chicos Pues no sé Un desperdicio Pero bueno Más allá de esto Que imagino que Sobre todo Por el tema de ¿Cómo decirlo? Por el tema De las filtraciones Más allá de Como digo Los proyectos La hoja de ruta Etcétera Etcétera Creo que es mejor Hablar del impacto De la industria Del videojuego Porque habrá canales De Playstation Que informarán Mejor de estas cosas Entiendo yo Aunque conozco pocos Pero alguno informará De los proyectos De Playstation En lugar de estar Todo el día Hablando de si El Gamepad No es rentable De que si el otro De que si me prima Que si la de la moto Dicho esto Dicho esto ¿A qué tenemos que ir? Pues bien Vamos a ir al miedo Al terror Al pavor Al sufrimiento Si No me estoy quedando corto Ni mucho menos Y tampoco largo Estoy describiendo La sensación Que deja Sony Playstation A través de unos Documentos internos En los cuales Hablan Del impacto De la adquisición De Activision Blizzard King En el negocio De videojuegos De Sony En el negocio De Playstation Lo que voy a poner Ahora en pantalla Es directamente Lo que La propia Sony Describe como Amenazas Y cambios Importantes En la industria Del videojuego Estas cosas Esto es en referencia Lógicamente A la adquisición De Activision Son amenazas Como repito Lo pone ahí Cambios y amenazas Las mayores Cambios y amenazas En primer lugar La amenaza De Call of Duty En 2027 Ya sabéis Que la adquisición De Activision Según dice Sony No nos sorprendería A nadie Vimos como actuó Sony en todo El tema de los juicios Y demás Así que como Actuó ante el escrutinio De los reguladores O sea No nos debería sorprender Pero bueno Ellos hablan De que esta adquisición Es disruptiva Y amenaza El mercado De las consolas Y también De la Suscripción De los mercados De los mercados De los juegos De suscripción Dicen que en consolas La gente puede abandonar Playstation Para irse a Xbox Con Tema de contenido exclusivo Como ha tenido Play Toda la vida Básicamente Pues Lo que ha tenido Play Ellos consideran Que es una amenaza Para los videojuegos Tener skins exclusivas Tener armas exclusivas Tener la exclusividad De contenido De Call of Duty En Xbox Para Playstation Dicho por ellos mismos Es una amenaza Eso sí Si lo tenía Playstation Aqueso no era una amenaza Para la industria ¿Verdad? Ahí ya No amenazaba tanto Bastante hipócrita Y bastante curioso Por otro lado Dicen que La comprensión Del ecosistema Que tiene Microsoft Dentro de la industria Del videojuego Con las exclusividades Crean Una gran Dominancia Repito Esto crea Dominancia Es decir Para Sony El ecosistema De Microsoft Domina En la industria Y Hablando del impacto Que tiene la compra De Activision En Sony Una gran amenaza A Playstation Plus Y ellos Calculan Aproximadamente Unos 45 millones De suscriptores ¿Ok? Por otro lado Hablan de la amenaza Del día 1 A Game Pass Después de la adquisición Microsoft pondrá Los juegos de Activision En Game Pass Día 1 Algo que sabemos todos Algo que todos Damos por hecho Y algo que para Sony Es una amenaza Es un peligro Repito No lo digo yo Lo dice Sony Me parece muy curioso Porque la lectura Que tiene Sony Del futuro de la industria Es muy similar A la que damos En este canal Este canal De un hater De Playstation De un tío Que no tiene ni idea De lo que habla La lectura Que está haciendo Sony Es la lectura Que hemos hecho Durante horas Y horas Y horas De podcast De directos Y por supuesto De vídeos En los que hemos seguido Todo el proceso Y todo el impacto De la compra de Activision En Microsoft En Sony Y en la industria Del videojuego Pues Sony Casualmente piensa Como yo Repito Un hater de Playstation Piensa lo mismo que Sony Será bastante curioso Será sorprendente No sé que opináis vosotros Quiero leeros en los comentarios ¿Qué más? Por otro lado Hablan del increíble Valor estratégico De Activision En los juegos Como servicio Su escala En los móviles Y por supuesto Su tienda En PC Ese Battle.net Microsoft puede Aparte de lo que tiene Con las suscripciones Va a tener juegos De consola Va a tener juegos De PC Y según La propia Sony Y aquí viene la frase Chicos Sony pillars Are already Dated And behind The competition Sony Playstation Dice que sus pilares De su negocio Están anticuados Y detrás De la competencia Algo que he repetido Aquí hasta la saciedad Durante dos años Me habéis escuchado Diciendo cosas como esta Que el modelo de negocio De Sony No es sostenible Que el modelo de negocio No tiene futuro Que se están cargando El margen operativo Que se están cargando Las ganancias Se las están cargando Es un modelo de negocio Que está anticuado Y no lo digo yo Lo reafirma Sony Playstation Sus pilares Están anticuados Y detrás De la competencia De hecho La propia Sony Confirma Que su impacto En la industria Se tiene que Extender Se tiene que expandir Ellos consideran Que no están siendo Lo suficientemente Expansivos Para el futuro De la industria Del videojuego Algo Bastante llamativo Algo Bastante curioso Porque a nosotros Nos llamaban locos Que os decíamos Que todo no es vender Consolitas Que la consolita Estamos bien Pero que si no Gastas dinero Que si no tienes Gente que gaste dinero De forma recurrente En tu plataforma Tú eres una pérdida Para Sony No una ganancia Que tú compres la Play 5 Y juegues con la cuenta De forocoches Porque se ha visto Que los juegos De Spiderman La mitad De las personas Que lo han jugado Ha sido a través De una cuenta Compartida Si juegas a Spiderman Si te compras una Play Y juegas a Spiderman Con la cuenta De forocoches De 3€ A God of War Con la cuenta De forocoches De 3€ Y a Final Fantasy 7 Con la cuenta Forocoches De 3€ A Sony No le salen Las cuentas De hecho Esa consola Es una pérdida Para Sony No una ganancia Por otro lado Hablamos Del tema De las suscripciones Eludiendo El perfecto Modelo De suscripción ¿Vale? Por un lado Hablan de eso Vamos Esto que entiendo yo Que es en referencia A Playstation Plus Ellos dicen Que el contenido premium Y que el contenido premium No es sostenible Repito Para Sony El modelo De Game Pass Día 1 Según ellos Es insostenible Ellos no pueden Meter los juegos Día 1 Y de hecho Ellos creen Que meter sus juegos Juegos que son Para ellos Los mejores De la industria Meterlos día 1 En un servicio De suscripción Es un modelo Insostenible Dicen que Las pagos mensuales De los usuarios E incluso Que incrementen Los suscriptores No cubrirían La inversión Que hay En los videojuegos Repito Modelo Insostenible Para Sony Playstation Meter los juegos Día 1 Por otro lado Hablan de unificar Móvil PC Consola Eso que para ellos No existe Directamente Y lógicamente Pues dicen Que el factor De forma Y del ordenador Pues vamos El poder Del PC Al fin y al cabo Son muy diversos Y es algo Que están Intentando Dicen que ahora mismo El impacto de Sony Es de las ventas premium Básicamente Sony gana dinero Si compráis el juego 80 pavos Aquí es lo que está diciendo Sony Nosotros ganamos pasta Si vendemos el juego 80 pavos Una venta premium Todo lo que no sea Una venta premium Se sale De lo que sería El modelo De negocio Ideal Para Sony Y de hecho Ya sabéis Que en estas filtraciones También se ha podido conocer Que Sony pretende Subir el precio De los videojuegos A ni más ni menos Que 100 pavos Repito La idea de Sony Es subir los juegos En 2027 A 100 pavazos Pero igualmente Se lo cubriremos Más adelante Pero aquí lo veis Las cuentas compartidas De Foro Coches A Sony No le ayudan demasiado Y de hecho Ya sabéis que venden La consola Aperi Aquí lo estáis viendo Todo el tema Que Sony es consciente De el increíble Valor de Activision Sobre juegos Como servicio La escala en móvil El PC Y también como Microsoft De cara a coger También ventaja Está creando esa tienda móvil Que compita con Apple Y con Google A mi Jim Ryan Me había dicho En público Que la cuenta de Bungie Era La compra de Bungie Era más valiosa Que la de Activision Actualmente Vemos a Activision Batiendo récords Con Modern Warfare 3 Y a Bungie Cumpliendo O vamos Cumpliendo con Nada Porque Bungie Prevé ganar Un 50% Menos Respecto a lo que tenía Proyectado Ya sabéis que hay Muchísimos problemas En la gerencia Hay despidos Etcétera Mientras que Activision Está en récord World of Warcraft Está en récord Call of Duty Y la franquicia Diablo También está en récord Veis la diferencia Y veis la maravilla Del modelo de negocio De Playstation Y aquí También Quiero remarcar Un poco El tema de Lo he subido también Por aquí por Twitter El tema de La amenaza La amenaza De Call of Duty Esto está detallado Para ellos Call of Duty Es una amenaza Ellos hablaban de 2027 No por nada Sino porque este fue El primer contrato Que ofreció Microsoft Luego ya sabéis Que al final Fueron 10 años En principio eran 5 Pero pasaron a 10 Es por eso Por lo que pone 2027 Porque ya sabéis Que Microsoft Primero ofreció 5 años Y al final Acabó ofreciendo 10 años De Call of Duty Ok Por eso por lo que Pero básicamente Aquí hay una amenaza De Call of Duty Es una amenaza Que es tanto Para Playstation Plus Como para Por supuesto El negocio De Sony Playstation En sus consolas Porque ellos consideran Que Call of Duty Es el activo Más valioso Que existe En Playstation Nada de lo que Está haciendo Insomniac Games Nada de lo que Está haciendo Santa Mónica Studios Nada de lo que Está haciendo Por supuesto Naughty Dog Si es que está Haciendo algo Claro Nada de lo que Hace Bungie El activo más valioso Para Playstation Visto por los propios Documentos internos Y privados De Playstation Es Call of Duty Ese es el activo Más valioso Para Playstation E incluso Para Playstation Plus Repito Call of Duty Con Xbox Es una amenaza Directa al servicio De suscripción Playstation Plus Así que señores Yo no sé realmente Cómo valoráis vosotros Todo esto Pero para mí me parece Una Playstation Completamente derrotada Y entregando espada Están derrotados Repito La compra de Activision Iba a hacer pupa Pero yo no me esperaba Que hasta dentro De las presentaciones Internas De Sony Playstation Se viese Tal situación Catastrófica Yo de hecho Honestamente Creía que estaban Exagerando Estaban Victimizándose De más De cara a Lógicamente Intentar fastidiar A Microsoft Que no pudiese Comprar Activision Blizzard Pero realmente Era mucho más grande De lo que pensaba Todo esto Era mucho más peligroso Era mucho más Dramático De lo que realmente Esperaba Con todo esto De no sé Que sí Que Call of Duty Es un activo importante Que sí Que Activision Blizzard Es un activo muy importante Dentro de la industria Pero tanto Como para Directamente Considerar Todo esto Una amenaza Hombre La situación No es alentadora La situación No es positiva En este canal Hemos explicado Muchas veces Muchas veces He explicado Como el margen Operativo De Sony Va cada vez Más para abajo De hecho Hemos conocido Hoy con estas Filtraciones Que Ratchet & Clank Ha arrojado Prácticamente 10 millones De dólares En pérdidas Para Sony Que los juegos De Spiderman Dan las ganancias Justitas Al Volmais Morales Porque cuesta Poco hacerlo Pero que el Spiderman 2 Ha costado 315 millones Desarrollarlo 315 millones De los cuales Las copias Que van En el pack Disney Se lleva un 50% La consola Se vende a pérdidas Le sumas 40 pavos Que le tienes Que pagar A Disney Yo de verdad Si fuese Sony Estaría bastante Preocupado Por el futuro De todo esto Repito Yo estaría Bastante preocupado Si vosotros No lo estáis Oye Otro problema Cada uno Se preocupa Por lo que quiere Pero yo si fuese Realmente fan De Sony Estaría muy Preocupado Por la situación Que lo vuelvo a repetir Que esta situación La está describiendo Sony Sus propios Documentos internos Que no es una cosa mía Que a uno de los estudios De mayor clase mundial De Playstation Lo tiene que convertir En una fábrica De Marvel Game Studios Porque si no No tira Esto no tira No arranca señores No avanza todo Entonces Yo de verdad Por supuesto Lo mejor era Como me he encontrado En Twitter Que la verdad He de decirlo Con la comunidad De las sonrisas Hoy he tenido La mejor mañana Y medio día De mi vida Porque he tenido A 40 trolls Diciéndome Que los documentos Eran falsos Que eran falsos Que eran falsos Su prueba chicos ¿Cuál era la prueba Para decir que los documentos Eran falsos? Que un random En un disco random Había dicho Que son falsos Porque si Pues porque me da milagán La realidad chicos Que es que todos Estos documentos Son reales Todo lo que estáis Encontrando en la filtración Son real Es una locura Repito Es una jodida locura Es catastrófico Repito La situación De Sony Que entiendo Que se repondrá Que entiendo Que sabrán Tirar para adelante Pero yo Que queréis que os diga Chicos Pues a mí me parece Una situación Muy catastrófica Muy peligrosa Y sobre todo Que Sony Tiene O que cambiar Su modelo de negocio O que no tiran Dicho por ellos No por ellos Y señores Tenemos que hablar De la fusión De Microsoft Y Activision Blizzard King De la que como sabéis Tuvimos el anuncio oficial Del cierre de la adquisición En el mes de octubre Del año 2023 Pero desde entonces No hemos tenido Demasiada información extra Que aportar Con respecto O al menos En términos oficiales Con respecto Al contenido de Activision A la integración De las empresas Etcétera Hoy la verdad Es que ha sucedido Algo muy curioso Lo estaréis viendo De fondo Que lo habrá puesto Aiden Seguro que sí Estaréis viendo de fondo Este vídeo En el que Activision Blizzard King Celebra el 2023 Recapitulando un poco Los mejores momentos De la compañía A lo largo del año Remarcando por supuesto Ciertos hitos Con la vuelta De la BlitzCon Con Warcraft Arclight Rumble En móvil Siendo número uno Con Call of Duty Siendo el Call of Duty Con mayor engagement De jugadores Un saludo al FarNiper Y también Muy importante Remarcar Lo que pone En primer lugar Chicos Que Xbox Se ha unido A Activision Y lo más importante Es que la propia Activision Define a Xbox Como el mayor Nombre En la industria Del videojuego Activision Blizzard Y Xbox Nada puede salir mal Y muchas cosas Nos van a permitir Soñar Con este futuro Chicos El nombre más grande De la industria Del videojuego Xbox No lo digo yo Lo dice Activision Junto a la propia Activision Blizzard King Como os digo Se vienen cosas grandes Y no os desintonicéis Ni muchísimo menos De este canal Porque todo el contenido Que va a venir Sobre esta compra Tanto vamos a resumir El proceso Todo lo que ocurrió Esa montaña rusa Vamos a hablar Del futuro De los proyectos Que hay en desarrollo Por parte de Activision Blizzard King Algunos de ellos En exclusiva para Xbox Y de algunas cositas más En este canal Así que como digo Estaros muy atentos Porque también Hablaremos de la llegada De los juegos A Game Pass De Activision Etcétera 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 En fin señores Muchísimas gracias A todos por el apoyo Like si os ha gustado Comentarios con vuestra opinión Un saludo a todos Los que me decían Que era falso Desde aquí un saludo Y un abrazo muy grande Mucho ánimo Sé que es duro Que tu compañía De tus sueños A ti guerrillero de consolas Me dirijo Sé que es duro Que te digan Que prácticamente Que están derrotados Que Xbox Les lleva por delante Que ellos mismos Están ¿Cómo decirlo? Que están anticuados Algo que hemos dicho Mucho tiempo Un saludo para ti Guerrilla de consolas Una palmadita en la espalda Y mucho Mucho ánimo Nos vemos en la próxima chicos Stay sexy Adiós